Bienvenidos después de tiempo a otro C-C-C-C-T-O-B-I Si, me dio flojera esta vez hacer una animación más compleja Pero no se preocupen que pronto me animaré a hacer algo más Y como se me pasó el tiempo por haberme demorado en resumir los capítulos Pues vamos a empezar rápidamente con el capítulo 1 Para empezar el capítulo tenemos al viejo Frey Nadie se lo podía explicar, se supone que había muerto en la temporada pasada Pero no, todos nos dimos cuenta poco a poco conforme hablaba No era el viejo tío Frey, le prohíbe a esta mujer tomar vino Con una excusa barata y misógina que tú dijiste Ah, qué misógino, pero al final te diste cuenta que no, no era misógino Mientras en un tono sarcástico les dice que ellos ayudaron a matar a los Stark Y los felicita por eso, la gente se está sintiendo mal Está sintiendo que algo está en su garganta, que se atora Esto parece un comedor del Kuali Warma, señores La gente se empezó a envenenar, se cagó, diarrea, fiebre, intoxicación La gente piensa que ha sido tifoidea por estar comiendo huevas en la calle Pero no, ha sido el vino que les dio Ajá, porque ustedes pensaban que era Frey, pero no Era Arya Stark, aunque en esta toma más parece Leonardo DiCaprio en Pandilla de Nueva York Qué buen peinado le han hecho Arya, con su pinta de Napoleón Bolaparte sin gorro Le dice que el norte recuerda Y que les avise que quien mató a esta gente fue un Stark Y luego se va cagando de risa entre tanto muerto, ¿no? Y ahí nomás El juego de trompos O de tronos Después de la introducción nos ponen un desierto gélido Donde vemos que poco a poco se acerca una gente ¡Fumando marihuana! No, no estaban fumando marihuana Son los caminantes blancos Acompañado de unos gigantes que van a ser la muerte Bueno, porque ya están muertos de por sí Y mientras tanto esta cara de carnerito degollado le pertenece a Brandt El inválido más querido en todo Poniente Él acaba de llegar al muro Y es recibido por nuestro Lord Comandante 999 Ed El Penas Y obviamente le dicen Ed El Penas por su cara, ¿no? Si fuera Ed El Pene ya sería algo complicado de ver su rostro, digo Bueno, ella se presenta y es Mira Reed La hija de Howland Reed Lo cual nos hace pensar que ella conoce el origen de Jon Snow Aún a pesar de las visiones de Brandt, ¿no? Porque ella es hija del único testigo Que estuvo en la Torre de la Alegría junto a Ned Stark Pero bueno, ya me pasé de nerd Vamos a cambiar de tema Brandt le hace saber que él tiene poderes Que él ha visto lo que ellos han visto Ellos saben a lo que se enfrentan Ya déjame pasar, huevón, le dice Y Ed El Penas, pues, los hace entrar Mientras tanto en el norte Jon Snow no puede creer lo que está a la cabeza de la mesa Cuando antes estaba al fondo comiendo con los criados Él es siempre polémico Él es siempre honesto Él es nuestro presidente en el norte Les informa a todos que todas las personas entre 10 y 60 años Deben ir a la batalla Los lores de todas las casas dicen Está bien, esos muchachos tienen que aprender a pelear Pero Jon Snow siempre polémico dice No solo los muchachos tienen que pelear Y ellos dicen ¿Qué cosa? ¿Vas a querer que mande a mi hija a pelear al campo de batalla? Y en eso se para la chivola más achorada de todo el mundo La chivola mormon Y les dice Yo no voy a estar tejiendo mientras los demás estén peleando Y además soy tan norteña como usted Así que no se meta Yo no tengo que pedirle permiso Además usted ya está viejo Avisa que todas las niñas Niños Mujeres y hombres de las Islas del Oso Van a pelear a su lado Además Jon le pide a Pueblo Libre Digo, al Pueblo Libre Que están encabezados por el Rick Salvaje Si, porque es igualito a Rick, la verdad Les pide que sean los que vigilen los castillos Que están más al norte Y ellos curiosamente dicen Ah, ahora somos la nueva guardia de la noche Mientras tanto un viejito ahí Que rey contra quemasangre Dice, oye, pero los zumbers y los castas nos traicionaron Hay que tumbar los castillos hasta el cimiento Pero Samsa, toda interesada Dice, oye, los castillos no tuvieron la culpa Tampoco vas a matar la decoración Porque sí Pero deberíamos darle el castillo A otros que nos ayudaron en la batalla Y no a los que nos traicionaron Dice Todos se quedan mirando a Jon Diciendo, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Y Jon, siempre polémico Dice No le voy a quitar los hogares Ni voy a castigar a la gente Por los crímenes de otro Porque Jon es un demócrata Porque Jon es una persona justa Porque Jon es el Mujica De Invernalia Sansa le dice Oye, pero ellos murieron peleando por Ramsay Hay otros que murieron peleando por ti No vas a castigar a tus enemigos Ni vas a premiar a tus abanderados Lo cual sí bien espesa, ¿no? Porque cuestiona las decisiones delante de Jon Y la gente ahí se lo pregunta, ¿no? Dice Y Jon mantiene su decisión Y su decisión es final Y Sansa pone cara de En ese momento los de la casa pues tienen que jurar También son chibolos No se van a rebelar contra el rey en el norte Además que Jon es totalmente carismático y justo Bueno, carismático no Les pide que jure de nuevo Pero ahí está Ahí está una persona que acaba de ver todo ese embrollo Y es meñique ¿Cómo será de lúgubre este hombre? ¿Cómo le gustará las sombras y la oscuridad donde él repta? Que ya está apagando las velas donde está parado Solo para estar más oscuro, no más mira Luego tenemos una toma abierta de Invernalia La cual después disfruté mucho Solo quería hacer la mención Y tenemos a los hermanos discutiendo ¿Tú cómo me vas a desautorizar delante de la gente? ¿Qué cosa te pasa? ¿Eres loco? La otra le dice Oye, tienes que ser más precavido que mi papá Yo te quiero Pero tienes que ser más inteligente Y le dice ¿Qué? ¿Cómo voy a ser más inteligente? Escuchándote a ti Y la otra le dice Ah, ¿qué? ¿No puedes? Y Jon ahí se siente mal Pero justito se salva Porque llega un cuervo con noticias de la capital Donde Cersei Lannister se ha coronado reina Y Jon Snow dice que no le preocupa a Cersei Que ya tiene su propia mujer loca en Invernalia Pero Sansa no entiende la indirecta Y dice Bueno, yo he visto a Cersei Y sé que sus enemigos lo destruyen Con esta cara de odiosa Que ya Ella está practicando De ponernos De hecho, ese paso Sansa está bien rica, ¿no? Pero su cara sí es bien chinche Mientras tanto En la capital Vemos que Cersei Está pintando todo el mapa Para estudiar bien a los enemigos, ¿no? Y porque también mi comadre Está medio Coca-Cola Está medio locuaz Ya quemó Pero para que no se propague la misoginia Y la gente diga Oye, ¿cómo vas a llamarlo con una mujer? A partir de ahora le vamos a decir Que come zapatos, ¿no? Esa va a ser nuestra referencia Para toda la gente que esté loca Y bueno, acá Mientras Cersei pintaba el mapa En su sala Porque obviamente Está comiendo zapato Con pasador y todos Hay gente que dice Que va hasta la media Llega Jamie Que parece que se estuviera Rascando los huevos Pero no Así le han puesto la mano El herrero que se la hizo Dijo Cada vez que la baje Va a parecer que se raca los huevos Y así le hicieron la mano También si la voltea Puede ser como un argentino Que diga Iiii O como un italiano, ¿no? Cuando hacían lo del... Bueno Entonces el pintor mira y dice Uy, ya llegó Jamie Estos se calientan como sea Y se va el pintor Jamie empieza a discutir Con Cersei Y le dice Oye, tenemos enemigos Por todos lados Y ella le dice Ay, que novedad Yo sé que tenemos enemigos Por todos lados Pero tengo una estrategia Tenemos un poderoso aliado Y le dice ¿Quién? Si todos nos odian Le dice Ahí es donde aparece él Y no No es una cevichería Flotante de Liberty Que va a King's Landing No Es el tío Uron Greyjoy Uron creo se llama, ¿no? No me importa Pero es el Greyjoy El tío que mató Al otro tío Greyjoy Y se apoderó Y Cersei le dice a Jamie ¿Ves? Este era mi plan Él viene por una reina Y Jamie así con cara de ¿What? Llega a decir Que tiene enemigos en común Y Cersei le pregunta ¿Qué cosa quieres a cambio? Porque ella Ella no es tonta Y uno le dice Que tiene mil de los mejores barcos Está frente a la mujer más hermosa Y además tiene dos buenas manos Porque todo el tiempo Se estuvieron tirando indirectas con Jamie Y Jamie lo mira así como que ¡Chiss! Le dice Que conquistará su corazón Trayendo el mejor de sus regalos Porque no lo ha aceptado a la primera ¿No? Bueno Las mujeres no aceptan a la primera Mientras tanto en la citadel Vemos que está Sam Ahí Acomodando libros Recogiendo, limpiando Y lavando chatas En algo que yo llamo Chatear Sigue recogiendo libros Sigue limpiando chatas Y sirviendo comida En una toma muy curiosa Donde nos hacen Mimetizar La toma de las chatas Asquerosas Con los platos de comida Que tampoco se ve apetitoso Esa vaina es lenteja Pero no es de lunes Esto ya es miércoles Ya está borrachita esa lenteja Por favor cámbiala Pero él siempre está ansioso Dice Yo estoy limpiando caca Y sirviendo comida horrible Solo porque quiero ir A la zona prohibida Allá donde están los libros Del Kama Sutra Y demás cosas que están Prohibidos para esa gente Y mientras realicen Una autopsia a un bebedor Sam pregunta Sobre la zona prohibida Dicho sea de paso Que sucio el cuaderno De ser chimaestre Yo cuando estaba en primaria Mi cuaderno estaba mucho más limpio Me jodían por tener orejas Mira este tiene sangre Todo regado No le veo la carátula Del segundo bimestre La verdad señor Mucho que desear su cuaderno Sam insiste para ver Si puede llegar a la zona prohibida Y leer los libros Que no le dejan leer Mientras el tío Le cuente una historia De que ellos son la memoria Del mundo Y que deben preservar todo Y bla 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 La cosa es que Sam en la noche También está chateando Porque obviamente Él chatea mucho mejor de noche Y le roba la llave caleta A uno de los archimaestres Se mete a la zona prohibida Y se empieza a pelar los libros ¿Por qué? Porque no hay fotocopiadora Ni gelatinógrafo Así que se llevó los libros Para su cuarto Mientras tanto En Invernalia Brienne Está entrenando con Sir Podrick Podrick está aprendiendo A ser un caballero Peleador Ojalá pueda mechar bien Porque ya lleva como Tres temporadas Y me echa fatal Bajo la mirada atenta De nuestro Rick salvaje Podrick logra asestar un golpe Pero como Rick lo estaba mirando Y la flaca se pone nerviosa Pues ésta lo tira al suelo ¿Por qué? Porque así son las mujeres ¿No? Alguien les hace algo Y la culpa es del otro Aunque Rick parece ser Un poquito masoquista Y dice Eres un tipo con suerte Mientras tanto Samsa Que está mirando la mecha Porque pucha Que apática esta mujer No sabe hacer otra cosa ¿Por qué no haces tu bordado O algo Nunca la rompías en bordados Llega Meñique A meterle cizaña Pero ella lo larga al toque Y Brienne le pregunta ¿Por qué sigue aquí este hombre? Bueno es que necesitamos a sus hombres Y además conozco perfectamente Sus intenciones Dice Samsa En una de sus ya acostumbradas caras Que no transmiten Ningún sentimiento Mientras tanto Aparece otra vez Aria Que se estaba retirando Por ahí montando su caballo Que dicho sea de paso Está más gordita El caballo lo sabe Mira la cara de sufrimiento De ese ómnima Y escucha cantar A este pata Que hizo su cameo Y que todos hicieron un escándalo Pero como no lo conocemos Vamos a pasar por alto Pero eso sí Canta lindo La gente se vacila Contando historias Le invitan a comer conejos Le preguntan ¿Qué cosa va a hacer en la capital? Porque la capital es un sitio horrible Y Aria después de un trago Porque ahora chupa peor Que Iván Cruz En sus peores épocas Les dice que va a matar a la reina A lo que todo el mundo Se empieza a cagar de risa Porque nadie cree que lo va a hacer Y ella también se ríe Si supieron que sí la voy a matar Mientras tanto En otro extremo del mundo Los tíos De la hermandad sin estandarte A la que ahora se ha unido Sandor Cligen El perro Están en busca de un refugio Y no saben exactamente Para dónde van Porque ellos se dejan guiar por el fuego Allá donde hay una antorcha Pues allá van Viajan también con el tuerto Roberto Encuentran una cobacha Donde pasar la noche No sin antes perder la oportunidad De burlarse de los pelones ¿Qué pasa con los pelones muchachos? Dentro se encuentran un par de cadáveres Y la gente le pregunta ¿Qué pasó? No hay tele Son masoquines Entonces el pelón Le dice Ven a mirar en el fuego Y todos sabemos que El fuego pues Le da miedo Pero aún así Se arma de valor el perro Y se acerca a mirar Está viendo para dónde están caminando Obviamente Los caminantes blancos Y se da cuenta Que su destino es mucho más grande De lo que él tenía pensado Entonces se empila Se pone un poco emotivo Y dice Voy a enterrar a los muertos No entiendo muy bien por qué Quiere dar unas palabras Pero se olvida las palabras Porque él es así Él nunca estudió Mientras tanto Volvemos de nuevo a la citadel Donde Sam está estudiando Con su hijo adoptivo Porque ya le encauzaron un hijo Este tiró una vez Y ya le encauzaron un hijo Está estudiando cosas Sobre el vidragón Y se da cuenta Que el vidragón Sirve para matar a los caminantes Descubre que todo roca dragón Es obviamente vidragón Es una montaña La cual pueden explotar Y dice Esto lo tiene que saber John Porque así de chismoso es mi compadre Pero también tiene que seguir Ocupándose de sus cosas Como recoger caca Como dar libros Y alimentar a los leprosos Él alimenta a todos los enfermos Poniéndoles un plato de comida Ahí de lejito Nomás para que no lo vayan a contagiar Pero en eso ¡Pah! Sale la mano peluda ¡Qué asco! Y pregunta por la reina de dragones Y esa mano peluda Le pertenece a Sir Yora Porque yo reconozco Esa Bemba Ese perfil Le dice que no ha llegado Pero es mentira Porque Daenerys Está llegando con toda su mancha Con los inmaculados Que ahora parecen pues Destructor de las Tortu Ninjas Llega con Missandei Que está bien rica Con el enano más achorado De todos Westeros Y con el pelado cizañoso Que es un personaje bacán Porque los pelados También podemos ser bacanes Ah Y no se olviden Que también llega con los dragones Esto es una tecnología de punta Muchachos de The Walking Dead Sus montajes son bien telas Por favor aprendan un poco Daenerys desembarca Sube las escaleras Vemos las esculturas De los dragones en la puerta Dándole la bienvenida Unos dragones Con un tipo de escultura Medio chino Un poco maya Creo yo Luego le abren la puerta Y dice Conches Madre cuantas escaleras faltan Llega hasta su trono Mira la mesa Donde están Y preparó la invasión Y dice ¿Empezamos? Y ahí Chucho Chucho Acaba el primer capítulo Dios mío Muchachos no se preocupen Que ahora mismo Resumimos el segundo Empieza el capítulo Mostrándonos una tormenta fuerte En Roca Dragón Lo que nos hace recordar Y a los protagonistas también El nacimiento de Daenerys Porque ella nació En una noche de tormenta Por eso se llama Daenerys de la tormenta O como en inglés se dice Daenerys Stormborn Todo el mundo está junto a ella Estudiando las estrategias de batalla Varys le está aconsejando Sabiamente Lo mejor que puede Pero ella se achora Porque le dicen Las mismas palabras Que le dijeron a Viserys Por un momento Cuestiona la fe de Varys El pelado más chévere De todo Poniente Y Varys le responde Que no es un sirviente leal Y segatón Él es una persona Con sentido común Y va a luchar al lado De la persona Que mejor le parezca Que él la escogió a ella Así que tampoco se achore Además Daenerys le dice Bueno está bien Pero júrame una cosa No conspirarás contra mí Cuando yo le falle al pueblo Sino que me lo dirás Y él dice Nah te lo juro reina Por algo la escogió usted No sin finalizar Con una amenaza Si usted me traiciona Lo quemaré vivo Llega nuestro nuco favorito Gusano Gris A decirle Que hay una sacerdotisa roja Que ha venido a visitarla Y obviamente No podía ser otra Que Melisandre Le dice que está aquí Para ayudarla Y que debería asociarse Con Jon Snow Porque Jon Snow Es un buen tipo Porque Jon Snow Ya lo saben Es el Mujica De Juego de Tronos Melisandre le empieza a contar Sobre las profecías Del príncipe prometido Y bla 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 Tyron le dice Que Jon es un buen tipo Y tiene muchas razones Para eliminar a los Lannister Y Daenerys entonces Invita a Jon Nieve Y lo invita a Roca Dragón Según ella para arrodillarse Pero Jon No se arrodilla a nadie Él se ha mechado Con el Rey de la Noche ¿Tú crees que te va a tener miedo a ti? Mientras tanto Vemos que en Winterfell Niños y niñas Están aprendiendo a pelear La gente está trabajando Como loca Haciendo armas Haciendo cosas Porque se viene el invierno Lean el recado Que mande a Tyrion Lannister De parte de la reina Y no le aconsejan ir Sansa ya con sus caras De disfuerzos Pero sin negar que Tyrion No es un mal tipo Ella sabe que Tyrion Es el mejor de los Lannister Mi causa Que recientemente aprendió a leer También chapa el recado Y empieza a leer Ciertas amenazas entre líneas Porque si Hay ciertas amenazas entre líneas Sabes que es Targaryen Daenerys Se puede poner medio Comezapatos también En cualquier momento Pero les dice Tienen dragones Deberían tomarla en cuenta Mientras tanto En la capital Cersei Ha juntado a todos Los abanderados Que le quedan Y está clamando Por su lealtad Diciéndoles Oye pero Los Tyrell nos traicionaron Trajeron gente extranjera Han traído Dodrakis acá Porque siempre hay Un conflicto racial en Poniente Mientras tanto Jaime intenta convencer A este tío El tío Tarly De que se sume a las fuerzas De que ayude a derrotar A los enemigos de Cersei El pata le dice Yo soy un Tarly E hice un juramento Con la casa Tyrell Pero Jaime le dice Que Elena Ya está corrompida Está comiendo zapato Ha traído extranjeros Locos salvajes A combatir a sus tierras Así que elija Un bando De una vez Mientras tanto Allá en la citadel Vemos que Sir Llora Está totalmente consumido Por la caracha Pero por favor Alguien eche el aceite quemado Esa vaina se cura así Pero Sir Llora Solo le interesa Cuanto tiempo más Va a estar cuerdo Le dicen que unos 6 meses Y Sam Que no puede evitar Veter su cuchara Dice Yo conocí a una chica Que se curó Su maestro Lo cae al toque nomás Y Sir Llora Pierde la fe Todo carachoso Él Mientras tanto En la capital Bajamos a las mazmorras Donde Robert Le gustaba darse un paseo Y podemos ver Los cráneos de los dragones Cersei está analizando Al enemigo Con su cara así De que Esta se ha metido algo De todas maneras Se ha metido algo Y le enseñan El cráneo de Valerio El terror negro La bestia más achorada Un cráñezote Dicho sea de paso Comparado con ella Pero no es invencible Le dice la mano del rey Que más parece Gargamel El tío loco Que hace experimentos Vamos a decirle El Frankenstein De Game of Thrones Y le enseña El escorpión Porque así lo conozco yo Que no es otra cosa Que una ballesta gigante Le pide que jale la palanca Yo creo que con aras de esperanza Porque como Cersei Traviese De repente se equivoca De palanca Pero no No se equivocó Y se da cuenta Que pueden atravesar El cráneo de un dragón Porque ellos dicen Si pueden herirlo Pueden matarlo Mientras tanto En la mesa de Daenerys Todos están impacentando Deberíamos tomar Kingsland Y dice la gente Deberíamos pelear No pero la gente morirá No pero esto es una guerra La gente tiene que morir Y hay una trifulca Entre Lannister y Martell Pero Daenerys sale A poner respeto Contra mi compare El enano más chévere El chato tiene un plan Y dice que para que Los extranjeros No se metan Va a hacer que El ejército de Orniense Y los Martell Tomen la ciudad Para que sean locales Quienes se mechen Con los locales Así el punto de Cersei De la xenofobia extranjera Pues no caerá En fundamentos Mientras tanto Los inmaculados Y los Dodraki Van a ir a tomar Casterly Rock La gente asiente con la cabeza En un gesto de que Si, si Tengo su aprobación Le preguntan Y ahora dice Tienen la mía Dorne está con usted Y a la tía No le importó siquiera Cambiar de gesto Solo movió la cabeza Así que Daenerys le dice A ver un ratito Me voy a quedar con la viejita Pero la viejita Le mete cizaña Y mientras tanto Gusano Gris Está puliéndosela Llega ahí Misandey Para inquietar al hombre Y Gusano Gris No puede más Y se la chapa Y Misandey Le quita las manos de encima Y Gusano Gris dice Pucha creo que ya la cagué Pero nada más lejos De la verdad Campeón Misandey Que resultó ser Re contra fácil Ya se desnudó Ahí adelante Gusano Gris Ya mismo lo calatea Ella también A Gusano Gris Y él le pide Que no le quite el pantalón Porque se va a encontrar Que es igualito Al Ken de la Barbie O sea Naca la pirinaca Pero él le dice Por favor Yo quiero verte Dice Ala que enferma que eres Pero ya pues Él la mira como diciendo Disculpa que no te haya preparado nada Y al final Se pesan Y ahí podemos ver exactamente La parte donde Misandey pues solo pide entrada Porque la verdad Que no hay nada más Mientras tanto Volvemos a Sam Que tiene una vida De harto bullying Allá donde está estudiando Sam le comenta al tipo Que hay una forma de curar La piel escamosa Pero el tipo le dice Ah Sam no jodas Porque así lo tratan a Sam allá Mientras tanto En el cuarto de Siryora Él está escribiendo Una carta a la Khaleesi Contándole seguramente Que va a morir Y como fracasó Y bla 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 Cuando en ese momento Le tocan la puerta Y era Sam Que le viene a dar una mano Saca un montón de implementos Que más parecen para tortura Y unos cincuentos Que Dios quiera Se haya lavado las manos Después de haber estado chateando Y le promete Que hoy no morirá Dice que habrá un tratamiento Que le va a doler un montón Así que se pone un cuerito en la boca Porque si se los oyen gritar Y ahí vemos el libro Que obviamente preocupó también A Siryora Entonces le preguntó Oye pero tú has hecho esto antes ¿No? Y Samwell dijo No Pero es su mejor opción Así que Siryora Valiente como él solo Se pone su cuerito en la boca Intenta no gritar Y en una escena Que nos hace recordar a la mosca Empiezan a pelar a Siryora Como si fuera una fruta Vamos a quitar esta parte Porque la verdad es que me da asco Y cuando tú pensaste Que el equiparar la chata Con lo que comen en la citadel Era asqueroso Pues ahora checa esto Cuando comparan Lo que sale del cuerpo de Yora Con el pie Que se está comiendo este tipo Aria Que está gordita Se encuentra con su amigo el gordito Que sigue trabajando ahí en la taberna Porque le encanta hacer panes Y le encanta cocinar Y ella se corta un pedazo Porque es mal educada Porque ha crecido con el perro Porque ha viajado por todo el mundo Encima se vacila Dice está rico Después de comer y beber El gordito le dice Que no tiene que pagar Que son amigos Pero además le dijo Que Jon Snow Es el Lord de Winterfell Y Aria se debate Entre seguir su camino O regresar Seguir O regresar Y chingue Su madre se regresa Y se va corriendo Y se va corriendo Hacia Winterfell Que alegría Va a poder ver a Jon Snow Y Jon Que ahora solamente sirve Para recibir mensajes Encuentra el mensaje de Sam Que le dice Que hay vid dragón En roca dragón Lo cual era de suponer Le cuenta a todos Sus abanderados Que ya encontraron Roca dragón Y lo tienen que convertir En armas Porque es lo único Que ayuda a matar A los caminantes blancos Les comenta Que recibió también Un cuervo De Daenerys Targaryen Y ella tiene tres dragones Y piensa ir a verlos Para unirse Hacen un chongazo Porque no quieren unirse Obviamente ¿Quién hace el chongazo? Obviamente Samsa Y donde Jon Intenta calmarlos a todos Porque el que va a tomar El riesgo es él Pero la gente no confía Pero Jon Siempre ha hecho las cosas Sin confianza Igual él se ha mandado Porque tú sabes Que él es rebelde Y polémico Además les dice Que el ejército De la noche Quese cada día Y ahí está Miñique Apagando las velas Como es costumbre para él Les empieza a explicar Por qué Es una aliada poderosa De Daenerys Y le dicen Oye pero manda un emisario ¿Por qué tienes que ir tú? Pero dicen No es que es una reina Solo un rey puede convencer A una reina Dice ¿Vas a dejar a la gente sola? No voy a dejar El norte en buenas manos ¿En las manos de quién Estaría mejor que en el rey Del norte? En tus manos Pesonza Si tú eres mi hermana Mientras yo no esté Del norte es tuyo Y ahí Sansa dice Ah Ah me lo ibas a dejar a mí Ah no no Si si anda nomás John baja a la tumba De que él hasta el día de hoy Consiguiera a su padre Para buscar un poco de meditación En eso llega Meñique A meter un poco de cizaña A decirle que está Re contra templado de Sansa Que no les haría daño Porque ella la ama Y en ese momento John pierde los papeles Y empieza a horcar a Meñique Ya debería matarlo Porque la gente así lo pide Pero bueno Tiene un ejército poderoso a su lado Y le dice Tocas a mi hermana Y te mato yo mismo Piña pescausa Así son los Stark Entonces John se va Y Sansa se queda sola Y ahí en el fondo Podemos ver a Meñique Que ya está conspirando Esto me huele mal La verdad Porque tiene que haber conflictos Y John se va A reunir con Daenerys Mientras tanto en el bosque Cagándose de frío Y Arya se da cuenta Que quienes la están acechando Son una maná De lobos salvajes Bueno en verdad El que se da cuenta Es el caballo Como ella está gordita Es un culo de comida Para la gente Y cuando menos se lo espera Atrás Gigantísima Aparece Un lobo huargo Que yo pensé Que era Nymeria Ella tampoco sabe Si es Nymeria Pero pide que venga con ella Hay que tener cuidado Con los perros de la calle Y más si son lobos huargos Porque esa vaina Tiene el tamaño Una camioneta El lobo no le para balón Y saca la vuelta ¿Quién serás tú ¿Quién serás tú chubola? Pero lo bueno es que se lleva Su mancha Mientras tanto en alta mar Yara Greyjoy Está llevando a los martel Hacia King's Landing Para el sitio Pero justo Pero justo Justo Cuando ya estaban en afanes En unos tragos Y estaban agarrando bien chévere Aparece Euron Greyjoy A sacarle su miércoles A todos Y empezó la tole tole La invasión sangre Por aquí Fuego por allá Esto es un desmadre La verdad Yara echa la vista atrás Y se da cuenta Que toda su flota Está siendo destruida Euron vence a las tropas Y se lleva de presa A las martel ¿A quién se las llevará? Obviamente Sabemos a quién Se las va a llevar Luego se embarca En una batalla encarnizada Con su sobrina Pero lamentablemente Capturan a Yara Y Teon es el único Que puede ayudarla Pero Teon se da cuenta Que la situación Es desfavorable para ellos Están muriendo Todos sus compañeros Cuchillados Y qué sé yo Hay algunos que le sacan Su diente Porque ellos son así Y Teon se cabrea Y salta Y eso basta Para que Euron Se cague de risa Y Yara pierda La fe en su hermano El primer ataque De Daenerys Se ha visto frustrado Euron Greyjoy Ha ganado esta batalla Pero aún Queda la guerra Y ahí nomás Termina el capítulo Si Ha sido Una batalla Tremenda Resumir los dos capítulos Rápidamente Pero bueno Lo hemos logrado Muchas gracias Por ver este video Aunque haya sido Un poco largo Si eres fanático De Game of Thrones De repente no te ha parecido así Y no te preocupes Que ahora sí Lo voy a subir Semanalmente Ya estamos al día Un abrazo Nos vemos en un ¡La Cantave!